que es el bueno si se va a hacer este, supongo que se va a hacer los demás bueno, lo primero que tienes que hacer es poner uno donde no haya denominado si quieres más detalles yo te digo que tengo tropecientos vídeos subidos de estos luego hace el mínimo con un múltiplo que es 24 y yo como lo escribo para que la gente no se líe porque luego os liáis por favor hazlo así porque si no te vas a equivocar te digo que te vas a equivocar y lo vas a tener mal y así no te equivocas si tú lo escribes lo haces patente y si lo haces patente no te equivocas una vez que has multiplicado cada término por el mínimo común múltiplo lo haces la división 24 entre 8 es 3 3 por x menos 4 24 entre 12 es 2 2 por 9 menos x 24 entre 24 es 1 y yo pongo el 1 no tengo ningún problema 24 entre 1 es 24 24 por 5 ¿cuánto es? 120 y me queda una ecuación componente si tú ves lo fácil que es pone un 1 se minima un múltiplo multiplicar primero dividir y ahora multiplicar el viernes me tienen que dar los ejercicios venga adiós 192 ¿vale? y te queda una ecuación de primer grado y esto es menos 25x menos 325 13 ¿lo ve o no? pues tiene que hacerlo siempre igual de esta forma adiós